Y nos vamos a quedar con actividades que están organizando las instituciones, una de ellas de la ciudad de Roldán, que tiene que ver con una institución deportiva. Estamos hablando de Club San Lorenzo. Y el día domingo va a realizar una venta de arroz con pollo, por supuesto, para todas las disciplinas, para juntar fondos para el club. Estuvimos dialogando con uno de los integrantes de la comisión directiva que nos comenta que todavía tenés tiempo de encargar y colaborar. Sí, tenemos este domingo un arroz con pollo. Pero ya estamos reservando los teléfonos que salen en el comunicado que hicimos en la arroz con pollo, sino en la secretaría del club. ¿Qué es lo que tienen que saber? A ver, ¿el costo? ¿Cómo vienen las ventas también? Bueno, las ventas vienen, gracias a Dios, muy bien. Nos están acompañando la gente del club. Invitamos también a todo Roldán a que colaboren con el club. Esto es para ayudar a todas las obras que estamos haciendo en el club. Estamos pintando de nuevo todo el club completo y estamos haciendo obras para fútbol. Estamos haciendo siete tribunas. El gimnasio, que aún no lo podemos terminar. Y bueno, el club está de vacaciones, así que estamos con un receso. Y la idea es hacer una apoyada para ayudar a la caja del club. ¿Hasta cuándo toman pedidos, digamos ahí, fecha límite? ¿O puede haber algún paso ahí para agarrar más? No, no, hasta el mismo domingo. El domingo a partir de las dos ya estamos entregando en el club. Es una porción abundante a 750 pesos de arroz con pollo. Gracias. Gracias.